Hoy nos convoca una nueva misa de productos terminados Y la cosa está bien caliente Caliente Caliente, tenia que decir caliente Candente Caliente Hola como están, yo soy Anita Zucos, mi otra amiga Bienvenidos a este mi canal, a este nuestro canal Y a este nuevo video de productos terminados Que me entusiasma porque al fin tenemos un video muy variadito Hay acá de todo para todos los gustos Tenemos maquillaje, tenemos pelo y tenemos skin care Tengo que decirles que hace dos meses, enero y febrero Que no compro cuidado de la piel y no compro maquillaje He hecho compritas acá y allá Y ustedes lo vieron en el mes que viene, no compro de febrero Pero no estoy comprando productos de cuidado de la piel Productos beauty en particular Porque quiero terminarme lo que tengo, que es bastante Y porque la cosa no está para andar derrochando Así que me siento orgullosa de eso Creo que está bueno poder frenar, poder aprovechar lo que hay Ir terminando cosas Así que vamos a empezar Primero que nada quiero empezar con un producto que no está terminado Pero casi y está en un estado lamentable, deplorable ¿Qué es eso que tenés ahí, Anita? Este es un protector solar El protector solar de abón Que ya no viene más en este formato Porque por si no lo saben Natura compró a abón Y cambiaron entre algunas otras cosas Este protector solar que ahora viene en un envase blanco Y si no me equivoco también hicieron algunos cambios en la fórmula Así que esta versión de protector solar de abón Que es el Anew Ya no existe No se consigue en este envase amarillo Que acá tenemos un pedacito del envase Y acá tenemos otro pedacito Y acá No es que yo hiciera un collage con el envase Lo que pasa es que acá todo se aprovecha Ese es el espíritu de este canal De este tipo de videos Entonces el protector solar se me terminó Ya no salía más nada Lo corté Saqué la primera parte Me la apliqué Volví a cortarlo Saqué la siguiente Y así Entonces se va cortando En la medida en que se va usando De arriba hacia abajo Ya me queda solamente resto de protector acá Creo que para una sola puesta y nada más Así que en este estado quedó el protector solar Armen su propio protector ¿Qué tengo para decirles? ¿Lo volvería a comprar? Nunca lo compré Punto número uno Me lo regaló Carol Que también tiene un canal de YouTube Si quieren ir a visitarlo Intercambiamos productos Yo les regalé algunas cositas que tenía Que me parecía que le podían llegar a servir Y ella me dio a conocer dos productos de abón Este protector tenía muchísimas ganas de probarlo hace un montón Así que fue muy bueno Muy bueno recibirlo Porque son esas cosas que sabes que te vas a aprovechar Y la verdad que me gustó Tengo sensaciones encontradas Me gustó para el tipo de protector que era Es un protector oil free No necesariamente toque seco Pero a la vez es cómodo Creo que la sensorialidad está muy bien para pieles mixtas Que sufren un poco de oleosidad en la zona T Pero que en el resto del rostro por ahí tienen la piel normal El problema es la fragancia Mamita querida Hay muchos protectores que tienen fragancia Hay muchos productos de cuidado de la piel que tienen fragancia Hay algunos más tolerables que otro Este está en la escala del rojo Si hacemos una escala imaginaria de colores Donde libre de fragancia es verde Y con fragancia se va poniendo cada vez más naranja El rojo sería altísimo nivel de fragancia Está en ese puesto El rojo altísimo nivel de fragancia Tan alto que puede llegar a ser extremadamente irritante en pieles sensibles No lo recomendaría ni soñando para pieles sensibles Y para pieles como la mía que es bastante resistente Aún así genera un poco de irritación Si lo usamos de manera continuada Si lo usamos varias veces en el mismo día Fue difícil de usar Ya tenía ganas de terminarlo porque se siente Como la piel se inflama Hay productos que tienen alcohol, que tienen fragancia Que a priori no nos hacen mal O no pareciera que nos afectaran No nos ponen roja o no nos irritan Pero sí nos van poniendo la piel cada vez más inflamada Sin que lo veamos La inflamación a veces está aunque no lo notemos En este caso yo notaba la inflamación Porque lo aplicaba Y no es que me picara No es que me irritara Pero se siente esa sensación de que Tanta fragancia me está manteniendo la piel Como un poquito hinchada No es una experiencia que tengamos ganas de vivir Cuando nos aplicamos nuestros productos de cuidado de la piel Así que no lo volvería a usar Y me alegro mucho de haberlo terminado La sensorialidad no me pareció tan grave No me pareció mala Si sacaran la fragancia O al menos le bajaran Esa cantidad de fragancia que tiene Probablemente sería mucho más tolerable Así como está yo no lo puedo recomendar Me parece exagerado Porque yo no tengo la piel sensible Pero aún así se sentía que irritaba Así que ahí lo tienen Ahora vamos con un producto para el pelo Acá vamos a ir intercalando Tengo esta mascarilla al poder de las plantas de DAP Y no es la primera vez que sale Así que no me voy a detener mucho Está re contra usada Compré dos hace un tiempo Habiendo usado ya dos previas Así que esta es la tercera que me terminó Y me encanta La verdad que a mí esta mascarilla me gusta mucho Me gusta la textura que tiene que es bien pesada Me gustan las mascarillas que son Se agarran al pelo y no se salen muy fácilmente Es cierto que este tipo de mascarillas Que son aptas método curly Porque no tienen silicona Tienen un olor como herbal muy potente Muy fuerte A muchas no les gusta A mí no me gustó al principio Cuando lo olí en el supermercado Fue Oh por Dios ¿Qué está pasando? También me dio vibra a espuma de afeitar Pero con el tiempo me acostumbré Y me encanta Ahora me encanta Y siento que es realmente un olor así Bastante herbal Potente Pero lo prefiero Antes que los olores muy dulces No sé, me gusta Esta es la fuerza del bambú Que tiene ingredientes naturales Ya sabemos Dab está con estas líneas Nuevas de productos Apto método curly Tiene su shampoo Que no me gustó Ese también salió en el canal Y lo odié De esta línea herbal De Dab Me gustó la crema de enjuagues Pero no me gustó El shampoo El shampoo me parece que no limpia nada Es un shampoo sin sulfato Que no está bien logrado Porque no limpia Al otro día vos tenés el pelo recontra engrasado Pero ya hablamos de eso Y algunos me dijeron que están de acuerdo Así que bueno Este es el tercero que me termino Y voy a seguirlo comprando Porque no me parece que esté mal de precio Y realmente me gusta Me parece que aporta algo al pelo Y es hidratante principalmente Entre esto de nutritivo Hidratante Este es hidratante Otro producto que me terminé Que este tiene reseña en el canal Es la emulsión hidratante De Día de Tortulán Fisiologic Es una emulsión que tienen Yalurónico y niacinamida Y me gusta un montón La verdad que creo que de Tortulán La joyita es esta emulsión Es ligera Es para pieles mixtas O grasas Que no están en un clima muy húmedo Es muy 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 ligerita Tiene un poco de protector solar Pero eso es irrelevante Porque igual tenemos que ponernos Me encanta esta emulsión Y si ustedes quieren conocer un producto Bueno Barato Hidratante Antioxidante Bastante tranqui En ese sentido No es que les va a cambiar Toda su piel Pero es una decente Muy decente Cremita Vayan a ver ese video Porque ahí tienen la textura Tienen el detalle Tienen todo Vale la pena Vamos con un producto Skincare Maquillaje Es para labios Acá tenemos Esta maravilla Que si me siguen en Instagram Ya saben de que les estoy hablando Porque es el lip oil De la marca Landa Este es un bálsamo labial Es un aceite labial Que tiene hialurónico Y viene en distintos colores Si no me equivoco Landa tiene la versión transparente La versión rosa Y esta que es Medio amarronada La verdad es que fue Un suplicio Usar esto Al principio Me gustó Me gustaba el tono La sensorialidad Estaba bien Pero Al tener ácido hialurónico Una esperaría Que sea hidratante Hialurónico Agua Hidratación Bla 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 Esto no hidrata Nada Al contrario Te reseca más Los labios Cómo es posible No está tampoco Bien logrado Además de que viene En un envase Súper Súper Barato Y no es un producto barato Este lip hoy Es más caro Que los de top moda Que son una joya Ahora tengo puesto uno Esto es más caro Que eso Y no hidrata nada Reseca los labios Y además viene En un envase Muy barato Que no tiene El filtro Que debería tener acá dentro Si ustedes ven Los bálsamos Que tengan Agarren uno Y van a ver Que cuesta a veces Sacar un poquito Porque acá se traba Tienen un filtro De goma Que hace que No se caiga el producto Que la varita Entre con dificultad Quede bien agarrada Se cierre bien No tiene el filtro Yo no sé cuántos Les sale a ellos Este Debe ser el más barato De todos Y eso hace que Esto pierda Aceite Por todas partes Está aceitoso Ahora mismo Y vos lo dejas parado Porque decís Bueno la solución Es dejarlo Así Para que no pierda Y oh sorpresa Cuando lo sacas Hay una aureola De aceite abajo Es ese típico Producto Que pierde Y no para De perder No importa Cómo lo pongas Siempre que lo agarres Va a estar aceitoso Y si está Dentro de un SSR Con varios productos De este estilo Van a quedar todos manchados Es un desastre Me da bronca Porque me parece Que es Un producto Estafita ¿Cuáles son los productos Estafita? Los productos que realmente Son muy económicos de hacer No invierten Ni siquiera en packaging Y te los venden Carísimo Además de que no cumple Con lo que dice Porque debería ser hidratante Y no lo es El color Como pueden ver Es polémico O sea el color es bonito Pero se separa Se ve Feo Se ve feo Grumoso Siempre fue así El color como que Lo tenés que mezclar Porque se pone así Como Unas manchones Extraños Ahora mismo Esto ya no está usable Porque está como seco Está muy espeso Y si te lo pones Es como ponerte Una cosa Medio espesota Me molestó mucho Tiene pelos No sé si lo van a notar Pero tiene el pelo De mi gato Porque obviamente Se le pega todo Y ustedes pueden decir Bueno pero Ese producto es de la anda Porque no tiene ninguna Etiqueta Nada Claro si La tiene Lo que pasa es que Se borró todo Tiene una etiqueta Transparente Que yo puedo Levantarla Está completamente Transparente Quiero que vean Porque yo No miento Acá tenemos Una etiqueta Pero está Transparente Porque todo Lo que es El logo de la marca La información Se borró Ni siquiera viene Con una información Abajo Un nombre Del tono Nada Así como lo ven Que ustedes dicen Pero eso es un producto Chino Es un producto Genérico Es un producto Así es Así es Y a mí Me parece que es Realmente un producto Que no vale la pena Que le sacan mucho Mucha ganancia Y que está mal hecho Y está hecho sin ganas Y está hecho De la manera más Económica y barata No me podés vender Un producto De este estilo Con el envase más barato Que ni siquiera tiene el filtro Que impide que todo esto Se salga y se chorree Para todas partes Me parece tremendo Tremendo Les digo al principio Me había gustado Pero cuando empecé A darme cuenta De cuáles eran Los inconvenientes Me pareció De cuarta No creo Que esta sea La forma De sacar un producto Al mercado Con el precio Que tienen estos Aceites Obviamente Nunca más Voy a repetir Con la alda No solamente con esto Sino con sus productos De cuidado de la piel Porque ya una vez Que tenés esta presentación Que es La peor presentación Que me podés Mostrar Dudo mucho Que sus productos De cuidado de la piel Sean diferentes Puede que me equivoque Por supuesto Todas las marcas Tienen productos Que no están muy buenos Y productos Que están buenísimos Pero esta fue La presentación De la marca Para mí Y deja mucho Que desear No tengo ganas De repetir Así que acá Quedó mi aventura Por conocer La marca de Landa Vamos con otro Producto para el pelo En este caso Tengo una Mascarilla Novex Que es La que tiene Colágeno Es una crema De tratamiento Profundo Esta dentro Del método Entraría En las mascarillas De reconstrucción Son mascarillas Potentes Huelen súper bien Esta está Re contra usada Las mascarillas De Novex Ahí sí que no van a tener Olor desagradable No van a tener un olor Al que se tienen que acostumbrar Porque huelen Espectacular No es muy dulce El olor Es un poquito dulce Pero no demasiado Entonces no satura Es un olor delicado Muy lindo Para tener en el cabello Esta es de colágeno La tenemos que dejar Solamente tres minutos Y se usan una vez Al mes Las mascarillas de reconstrucción Si ustedes siguen El cronograma Se utilizan una vez por mes Yo tengo un pelo Con porosidad media Y la usaba una vez por mes Me duró una barbaridad Muchísimo, muchísimo tiempo Me costó mucho terminar La verdad es que es muy, muy linda La recontra recomiendo Novex Tiene muy lindas mascarillas No es la única que probé Probé otras Y ninguna de las dos Me defraudó Son más caras Son mascarillas brasileras Especializadas en el método curly Se consiguen habitualmente En tiendas Que se especialicen En el método curly Obviamente no es una marca Que van a encontrar en supermercados Es una lástima Pero es así Así que si quieren probar alguna Tienen que ir a una de estas tiendas Pero ahí pueden encontrar de todo De todo tipo de mascarillas Y de productos especiales Para el método curly Y eso también tiene su encanto Porque bueno Es una forma diferente De cuidar nuestro pelo De modelarlo Está bueno que tenga su lugar particular Aunque a veces se vuelva un poquito difícil Conseguir los productos Pero esta De colágeno de reconstrucción Me gustó mucho La volvería a comprar Vamos con otro producto de maquillaje Que no parece maquillaje Porque es esto ¿Qué es esto? Qué feo que se ve Sí, es un producto De la marca Karma Pin Porque es un polvo Volátil Traslúcido Está destruido Y está vacío Porque lo usé hasta el final Acá toda la humedad Se acumuló el polvo Un asco La armadilla Sucia Un horror Pero está terminado Y se los quería mostrar Porque yo ya tengo otro Acá tengo el repuesto Que ya estoy usando Esta es la tapa Así se debería ver el producto Y adentro limpito Divino La verdad que este polvo Si bien tiene sus defectos Porque Karma Pin Es una marca de maquillaje Nacional Bastante económica De altísima calidad A mí me parece que El producto de sí Siempre tiene muy buena calidad Lástima que los envases Nunca son muy buenos Por ejemplo Este ya se me partió acá Es lo mismo que me pasó Con esta tapa Se me partió Se me terminó rompiendo Y así es como te quedás Con esto solo Pero honestamente Para el precio que tiene la marca Y la calidad que tiene No me molesta Que no inviertan tanto En el packaging A diferencia del bálsamo de landa Por lo menos me estás ofreciendo Algo que es muy bueno Y a un buen precio Ellos se economizan En los envases Entonces te ofrecen Un producto que es muy lindo Que te va a servir un montón Que tiene un buen precio Está hecho en nuestro país Y que gracias a que No invierten demasiado En el packaging Pueden ofrecértelo A un precio razonable Siendo un producto Que vale más Porque si vos lo probás Te das cuenta Que es un lindo producto Que podrías pagar un poco más Pero ese poco más Se iría también en el envase Entonces es mejor para mí Este envase Que bueno Si tiene sus cosas Pero el producto me gustó mucho De los polvos volátiles Que he probado Es uno de mis favoritos Porque es ultra mega finito Tienen que tener cuidado Si no tienen la piel muy grasa Creo que es ideal Para pieles grasas Pero si no tienen la piel muy grasa Tienen que tener cuidado Con la cantidad Porque es tan finito Que se adhiere muy bien A la piel Y te puede llegar a dejar Un poco craquelado Con textura más seca De lo que vos buscas Tenés que tener Ahí ojito Con cuánto te aplicas O con qué Porque no es lo mismo Aplicarte con esponja Si vos te aplicas con esponja Tac, 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 tac Te va a quedar Sequísima la piel No tengas duda de eso Pero hace un efecto Blur Súper bonito Y si te lo aplicas Con una brochita Vas a poder ir modulando Y secando A las zonas que querés Así que Me gustó mucho Por eso lo volví a comprar Y de hecho De los que tengo Es mi favorito actualmente Ya tengo por supuesto Repuesto Así que Este se los recomiendo mucho Y la marca en general Se las recomiendo mucho Así se ve la parte de atrás Dice polvo volátil Vitamina E Y filtro solar Sella y fija el maquillaje Dándole a la piel Un acabado natural Es para todo tipo de piel Aunque las pieles secas Dudo mucho Que necesiten Un producto como este Vamos ahora Con un protector solar Este producto No voy a estar mucho tiempo Hablando de este Porque ya no existe En el mercado Asepsia Dejó de lado La presentación De protector solar Al menos En nuestro país No está más Y este protector solar Era muy bueno Para algunas personas Que buscaban un toque seco Que no sea muy caro Porque la verdad Es que siempre se vendió Muy económico De hecho Yo lo compré en 2x1 Que era muy habitual Conseguirlo en 2x1 Y es un toque seco Antibrillo Para pieles grasas Que funciona bastante bien Tiene defectos Bastantes O sea que tenés que Encontrarle la vuelta Pero si les digo Entre el de abón Y este ¿Cuál me costó más terminar? Diría que el de abón Este Tiene sus cosas Porque es un producto Al que le tenés que Encontrarle la vuelta Para que no te haga peeling Este efecto de goma De borrar Que hace que todo Se te empiece a salir Y a caer A pedacitos de la piel Si no parás De trabajarlo a tiempo Te va a hacer Ese efecto Pero abuso Abuso No un poquito acá Un poquito allá Pero va a recontraser En todas partes Y ya se valió Tu skin care Se fue Tu protección Tenés que trabajarlo Lo justo y necesario Y por lo general Ese justo y necesario Hace que te dejes Un pequeño rastro blanco O sea que tenemos Dos cosas La gran 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 Tendencia a hacer peeling Y el rastro blanco Que deja que No es Exagerado No era una cosa Que no pudiéramos Por ahí aplacar Con un poquito De baby cream Por ejemplo Pero sí Sí tenía ese problema Así que Bueno Un producto económico Que de todas maneras Sí cumplía bastante Con lo de ser toque seco Un toque seco Un poquito hidratante Al estilo ACF Muchas veces les dije Que para mí Esta era la versión Clase B De ACF Porque la textura Es bastante parecida Y el acabado también Solamente que tiene Esos problemas Que ACF no tiene Entonces bueno Otro producto Para el pelo Que me terminé Y este sí que lo amé Este sale en un video De productos para el pelo Es el Pantene Nutri Blend Volume Multiplier Es la versión Para método Curly De Pantene Que maravilla Este Shampoo Porque es un shampoo Sí Es un shampoo Libre de sulfato Y libre de silicona Me encantó No lo encuentro Ahora en supermercados No sé por qué No está Pero es este Verde Tienen una versión Muy parecida a rosa Pero esa no es apta Para el método Curly Este es el apto Para el método Curly Me duró un montón Porque me lo compré El año pasado Esto me duró Ocho meses Por lo menos Seis meses Mínimo No hace falta usar mucho Para que haga una linda espuma Una textura Suavecita Agradable El gelcito Es muy suavecito Muy lindo La espuma Muy satisfactoria El olor Mamita querida Vamos a Recordarlo No, 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 no Esto sí que es un aroma También tiene un poco De ejo herbal Pero a la vez Un poquito más dulce No tan secote Como el de Dab Y limpia muy bien A diferencia del de Dab Que me parece un shampoo Que no está bien logrado Que al otro día Tenés el pelo Re contraengrasado Este limpia Muy bien No hay ningún problema De hecho Lo estoy buscando No es que lo volvería a comprar Lo necesito Quiero conseguirlo de nuevo Porque además Este sí es un producto A diferencia de este Que podemos conseguir En supermercados Teóricamente Pero yo ya fui Al Carrefour Y fui a la Anónima Y ninguno de los dos Lo encontré Pero vale la pena Voy a seguir buscando Porque me encanta Y creo que el precio Si bien no es económico No sale de lo que es Pantene Y de lo que salen Los productos específicos Para el método Curly Así que No pasa nada Lo pagaremos Pero por favor Aparece en mi vida Volvé Porque además Dura mucho Así que Si lo compro Ya sé que es una inversión Que hago una vez Por muchísimo tiempo Y ya está Un producto Para cuidado facial Que terminé también Es este de Liderma Es el de la línea Hidraport Para gabinete Este es un producto Que yo usaba En el gabinete Y que es Principalmente hidratante Está pensado Para el rostro Y para el cuerpo Se puede usar En cualquiera de los dos casos Mucho hialurónico Principalmente eso Pero la textura No es gel Es una textura cremosa No muy pesada Por eso me gustaba bastante Tiene fragancia Como todo lo de Liderma Que tiene bastante fragancia Pero lo terminé usando En el cabello Porque se me había vencido ya A ver Este tiene fecha de vencer Vencimiento del año pasado Sí Ya lo tenía vencido Y yo ya no tengo el gabinete Entonces Muchos de los cremas Que me quedaron Por ahí medio vacías Se me vencieron O las traté de usar Lo más posible En el cuerpo Y en otros lados Porque a mí No me gusta tirar nada Así que este También lo terminé Aunque esté vencido Le encontré la vuelta Lo usé en el cabello Porque simplemente Es una crema hidratante Con ácido hialurónico Y además en este caso Bastante ligerita No era pesada Y no tiene siliconas Así que no había ningún problema Lo que hacía era Lavarme el pelo Ponerme un poquito de esto Cuando tan salía del baño Y después ponerme Mi crema de peinar O gel habitual Solamente lo usaba A modo de una esencia De un pasito previo Para darle más hidratación Una extra hidratación Porque además No dejaba para nada Rastro pesado Así que la terminé usando ahí Así que esta está terminada Un rastro de lo que quedan De lo que era mi gabinete Y todavía tengo algunas Más para encontrarle la vuelta Vamos con este producto De cuidado de la piel Que es el ácido hialurónico De Vichy El Live Active Supreme HA Epidermic Filler Que nombre más largo También tiene una reseña Puntual, particular Pueden ir a verla Si quieren conocer mejor Este producto Pero en ese video Y lo reafirmo Les decía Que no creo que valga la pena Gastar el dinero Que cuesta hoy en día En nuestro país Un producto como este Dermocosmético Que solamente tiene ácido hialurónico Y poco más No hay ninguna otra magia Ni maravilla Ni nada que lo diferencie De otros productos nacionales Que también tienen ácido hialurónico Y nada más Que Vichy Tiene un laboratorio gigante Que Vichy Tiene un presupuesto gigante Muchísima más innovación Que puede tener No lo sé En este caso Agua termal Propia de Vichy Porque muchos dermocosméticos Giran alrededor del agua termal ¿Vale la pena gastarse Lo que cuesta? No Va a ser un gran cambio En tu piel A diferencia del ácido hialurónico De Biobelus Por ejemplo No No estamos hablando De una molécula Que sea muy transformadora Entonces no vale la pena A mi parecer No vale la pena Este a mi me lo mandaron No lo compré yo Porque jamás Lo habría comprado De ser así Me lo mandaron Y aproveché para probarlo Fue una buena experiencia Me gustó que me dieron Me gustó que me dieron la oportunidad De probarlo Por supuesto que sí Pero no podría Recomendárselos a ustedes Diciéndoles Esta maravilla Compren Gasten esa plata En este producto Que va a ser Un gran cambio Y una gran diferencia Así que Está terminado Gracias No repetiría Y vamos por el final Estamos nuevamente En los terrenos De todo moda Porque se me terminó El Sigval Que yo soy pesada Con el Sigval Pero si hay algo Que vale la pena De todo moda Estos pequeños bálsamos Que son hidratantes De verdad hidratantes Grandes Porque miren Es un producto Bastante grande Y que rinden mucho Que nada Son una joya Queda ese residuo ahí Que te da bronca Que no llegue el No, no podés Como que no Pero no se crean Está solo en las paredes El producto En el centro Casi no hay Así que hasta acá Se llega con este Sigval Pero Que decirles Me parecen hermosos Una de las mejores cosas Que hizo todo moda Tienen ácido hialurónico No tienen fragancia Si tienen algún inconveniente Con la fragancia En los labios Estos no tienen fragancia Dejan un color muy bonito Un brillito muy sutil Son para todos los días Sin ningún problema Pero además Realmente hidratan el labio No te lo dejan reseco después Nunca jamás Te va a pasar eso Es un producto Que podés usar Si tenés problemas De hidratación Si estás buscando Un tratamiento Para hidratar tus labios Porque va a cumplir Y además te va a dejar Un colorcito Una cosa divina No compré En esta ocasión Otro Porque sí compré De Lip Oil Que tiene todo moda Que ese sí Tiene un poquito de fragancia Y por ahí no hidrata tanto Pero son muy lindos Es el que tengo puesto Me fascina No compré otro de este Porque todavía tengo Todavía tengo otro Silbal Pero lo volvería a comprar Sin duda Este El Lip Oil Los dos productos Que probé Para labios de todo moda Me fascinaron Me encantaron Me parecieron una joya De este estilo Bálsamo o Lip Oil Así que No sé si voy a seguir probando Porque voy a terminar Gastándome todo Al final Si tengo que reponer Los 25 millones de bálsamos Que tiene todo moda Porque todos me encantan Por si no saben De cuál hablo Es de este estilo De estos estilos De Lip Oil Entonces tenemos Estos dos Que son joyitas Joyitas Así que se los recomiendo Es cierto que el envase No es tan lindo Como el otro Porque este es más económico Se ve Se parte la tapa Casi siempre Se termina saliendo así El aplicador Tampoco es muy bonito Es chiquitito Chiquitito Tenés como que hacerlo Ahí y acomodarte Tampoco llega hasta el final Bueno Tiene sus cosas Pero no pasa nada No pasa nada Es otra vez Un caso de No importa que economices En el envase Si el producto Que me estás ofreciendo Vale la pena Así que este es el último Producto terminado Qué dolor Este sí fue un dolor Terminarlo Pero bueno Todavía me queda el otro No está muy lleno Pero todavía tiene un poco Así que hasta acá Llegamos con los productos terminados Espero que les haya entretenido Que les haya gustado A mí me gusta mucho Hacer estos videos Porque es mero chisme Y yo sé que a ustedes También les gusta bastante Además esta vez tuvimos Un poco de todo Porque se me juntaron Muchas cosas Al mismo tiempo Que se me fueron terminando Así que hay para todos los gustos Yo me despido Nos veremos el próximo domingo Ahora estoy volviendo A subir videos Una vez a la semana Porque ya estoy Demasiado ocupada Como para subirles dos Pero estoy tratando De cumplir con eso Nos vemos el próximo domingo Entonces a las 7 de la tarde Como ya es habitual En este canal Les mando un beso enorme Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!